Utiliza mi código de creador ELRAYITOBAJOBLONDE en la tienda de Fortnite, así me puedes apoyar. No hay un play por aquí, porque hay que... ¿Alante o atrás? ¿Atrás, atrás? ¿Atrás? Sí, sí. ¿Atrás? ¿Atrás? Mira un play aquí, mira un play aquí, mira un play aquí, mira un play aquí. Mira un play aquí, mira un play aquí, mira un play aquí. Otra gallina, apretame esa gallina. Espera, espera, déjame levantar la gallina. Espérenme esa gallina. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No. Vale ahí, vale ahí. Mira. Mira lo que yo tengo, una gallina. Ahí otro, ahí suelo, apretame la blonde y apretame. Agarra, agarra, agarra. Uy, 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 que salga, salga. No, no te vayas. Otra, al suelo. Ya. El escuadrón entero ya. Deja a ver, yo había una misión que era como con una gallina en un coche, deja a ver. Ah, trapa un pollo en una pachada distinta. KL de una altura de cuatro pisos. Como una gallina. Ah, una altura de cuatro pisos. Deja a ver. Aquí, ahí arriba. Tú te subes en el etapa y dices, sí, la maneja a cela desde que se la ve. La gallina está... Y desplazar ese 300 metros también, déjame ver. De aquí arriba. Ajá, de ahí arriba. Ahí le va para abajo. Desde ahí. Me la empresta, déjame ver. Tiene que quiera esta gallina. Yo. Yo, yo. Ahí está. Hay que tirarse aquí, Ram. De la piedra, ve. De esa piedra, ajá. Tú te tiras para allá abajo. Me estoy haciendo la de los maestros aquí. Sí, la de los maestros, ajá. Ah, ya está hecha. ¿Cuál es la otra que hay que hacer con el pollo? Sí, la de los maestros. Sí, la de los maestros. No, espérate, me está hablando. Espérate, espérate niño. Me falta desplazarme con ella. 300 metros. Mira, dejaron ir otra gallina allí, ve. Ay, mira una allí. Por eso yo la voy a matar. No, no, espérate, espérate. No, deja que niño le falta. No, yo necesito, por juje. Hay que matarla ahí. No la dejen vivir. Esta vez falta. ¿Ya la cogiste niño? Sí, sí. Esta vez se vea una gallina por aquí. Ajá. La gallina se ha hecho. Ok, ya está hecho. ¿Qué otra hay que hacer con la gallina? Matar, hay que matar y vender esa gallina con esa... Con esa luz así. Con esa luz así.